Muy buenas tardes a todos, con su permiso, señor presidente. Siendo hoy lunes 4 de octubre del 2021, a las 13 horas con 20 minutos, pues damos por inicio la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asunto de la Niñez. Como punto número uno, voy a hacer un registro de la asistencia para verificar si tenemos el quórum. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. José Mario Íñiguez Franco. María Dolores Aceves González. Julián Hadlen. Alvarado Alvarado. Por el momento tenemos cuatro asistentes de cinco, entonces tenemos el quórum para seguir adelante con esta comisión. Voy a dar a continuación lectura del orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Punto número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, presidente de la comisión. Punto número cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número seis, presentación del encargado de área. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Compañeros, les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Queda aprobada por mayoría. Punto número tres, el mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias, Rosadriana. Me gustaría dar la bienvenida a todos los integrantes de esta comisión y que todos los zapatitlenses tengan la confianza, la seguridad, que en esta comisión, como en todas las comisiones que se están instalando el día de hoy, se trabajará siempre viendo por el bienestar de las y los zapatitlenses, de igual forma en la cabecera municipal, como en todas nuestras delegaciones y rancherías. Muchas gracias, Rosadriana. Sé que harás un trabajo también, un gran trabajo al frente de esta comisión. Muchas gracias. Les pido a los integrantes de la comisión, nos pongamos de pie para declarar instalada la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Hoy, lunes 4 de octubre del 2021, declaramos instalada la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias. Gracias. Como punto número 4, la bienvenida por parte de su servidora, Presidente de esta comisión. Pues agradecerles a los compañeros que se suman a esta comisión. De verdad decirles que tenemos mucho trabajo que realizar. Nuestro trabajo será de hoy en adelante hacer valer los derechos de toda la ciudadanía de Tepatitlán, pero sobre todo enfocarnos a los derechos de la niñez. Muchas gracias por ser parte de esta comisión. Punto número 5, designación del integrante que se desempeñará como Secretario Relator de la comisión que nos ocupa. Si alguien de ustedes gusta apoyarme en esta cuestión, de quienes están junto conmigo integrando esta comisión. Mario, el doctor Mario, queda como Secretario Relator de la comisión que nos ocupa. ¿Están de acuerdo, compañeros? Sí. Aprobar, por favor. Gracias. Punto número 6, es presentación del encargado de área. Muchas gracias, Rosariana. Me gustaría presentarles a la licenciada Miriam Lozano Limón, si nos hace el favor de pasar aquí al frente para que se presente. Ella está a cargo del Instituto Tepatitlense de la Mujer y el compañero Jesús Morán, que está encargado del DIF, no está presente, ya tomó protesta en la primera sesión extraordinaria. Buenas tardes, Miriam. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Lozano Limón. Yo estoy encargada de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer. Estoy a la orden de cada uno de ustedes, más que nada, sobre todo en los derechos de la mujer. Sobre todo, pues a la orden, regidora Rosadriana. Nosotros tenemos las puertas abiertas para lo que ustedes necesiten y pues estoy a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam. Como punto número siete, tenemos puntos varios. ¿Alguno de mis compañeros tiene algún punto? Yo aquí sí quiero solicitarle, señor presidente, tenemos un área que se llama CITINA, donde debe de haber un secretario ejecutivo representando al ayuntamiento. Desde esta área se realizan iniciativas y políticas públicas para afavorecer a los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Entonces, considero que sí es muy importante que esta área sea cubierta, porque ahorita no hay nadie ahí. Depende de esta área de Secretaría General. Entonces, pues sí, pedirle por favor que cuanto antes tengan a una persona ya ahí, en ese departamento, porque de hecho hoy iniciaron ya varios foros para dar apoyo a todos los municipios y considero que como tenemos esta comisión y que estamos viendo por los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio, pues sí es importante estar al día con toda la información que dice presente. Sí, Rosalina. Muchas gracias. Estamos ya revisando ese tema para que más tarde, el día de mañana, ya se entregue una persona a esa comisión a trabajar contigo. Muchísimas gracias, presidente. Punto número ocho, clausura. Pues siendo las... Ay, ya se me fue el horario. Las trece horas con veintiséis minutos, damos por clausurada esta primer sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias. 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 Gracias.